Desde ya, desde ya, suena una sesión de reggaetón 2019-2020 al estilo de La Fuerza, El Regreso. Clínica Popular Santa Rita, el, 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 el Team Santa Rita, patrocinante exclusivo, mezclando, mezclando, DJ, Ryder, Mi, La Fuerza, La Meru, El Regreso. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeh, yeh, vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. Eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. Ey, dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y atrás por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras, dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda, se acabó por ti, ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada, Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping, hace tiempo que no somos un team, parte de abajo nuestro aniversario y San Valentín, ya no hay más Cristian Loury, los trajes en satín, sigue lo que está verde, eh, que tienes la culpa, es lo que te muerde, quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes, y piensa en todo lo que te pierdes, Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte, gracias a todo lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste. Cuando, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Diseñador gráfico, Junior Hernández Lir Maris Alondra La Fuerza Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura, solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la vez Yo, pa' acercarte a perrear, no me tienes que amar Y si tú quieres ver, ya quiero, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura, solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Haciéndolo sin censura, solo si te vas a llevar Como si supiera Lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy Como un delincuente Pasa más tiempo hoy, más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocan en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro Contigo, vengo un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé Yo te lo aseguro Deja de fingir que yo sé que tú me deseas Que meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno Hay ropa interior Show del exterior Y el movimiento de la jefa matador Tú y yo combinamos como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca andas fumando Dicen que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte Solo cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor oh oh Sé que tú no estás pa' amor oh oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú crees que tú crees y después de aquí terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita silenciosa Tú la tienes envidiosa DJ DJ Raider Mix Suéltalo Dame una señal para pegarme La fuerza Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme Yo pierdo el control cuando me miras así Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí Regálame una noche Una noche Nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido nada Si después no me llamas Baby no pasa nada Regálame una noche Una noche Nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido más nada Si después no me llamas Baby no pasa nada Dame direcciones Pa' que yo me a ti me sobran razones Ya no hay tiempo No me quedan opciones Tengo que perrearte en varias canciones Pues mami toma pa' que te enamores Deja que mis besos todas te floren No me celes por amores Si tú misma pusiste las condiciones Hey Ni que solamente esto era por un día Más para que esto se activa Si más de mí se me pone agresivo Que los días que tú ibas a ser mía Regálame una noche Una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Si puedo hacerte mía Yo no pido más nada Si después tú me llamas Baby no pasa nada Yo solo quiero una noche No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby déjate ya Clínica Popular Santa Rita Clínica Popular Santa Rita Patrocinante exclusivo de La Fuerza Qué lindo se te ve ese paisaje Paisaje Ese que llevaste bajo el traje Conmigo y ya tú borraste mi llave Y sin rodeo quieres que le baje Lleva la noche Lleva la noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piense dos veces Pa' tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mire, papi, me déjale, 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 déjale No, 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 pa' que le dé, 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 que le dé. Yo por tu cara supe que eres una info, me dieron tu info, te gustan las mujeres y has hecho trizo, en la cama y en el piso, me pide que le dé, yo siempre la deco al tiso. Yo a ti te haría trillizo, Dios bendiga quien te hizo, si tengo compromiso, no cancelo porque hacértelo ya se volvió mi vicio. Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te prengue, cuando la grabo mira la cámara como Bella Danger, tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy dura y no le dé, si Victoria te ve, te llama pa' que le modele, demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes, me ve mirándole el booty y ella dice dale, no quiere salvar y puede que lo considere. Puedes ser que con ella me envicie y no puedo parar, es una ninfo que quiere que le dé, y en silencio me preste, porque el que yo me callo como dos veces, acuérdate, no te lo que se ve es lo que parece, yo la martillo, lo uno bebe, y ni nos seguimos en las redes, los gritos traspasan las paredes, yeah. Me dice baby, tú sabes dónde tocarme, yo te pa' encima, di que pa' callarme, siempre buscando las maneras de provocarme, me maté en las redes. Justo cuando dice que quiere que el agua Y que le de, que le, que le de, que le de Ella se la trae Del que le de, que le de, que le de No, 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 parque Del que le de, que le de, que le de, que le de Hey chiquillo, mames Ella quiere que le de, que rompa la norma Le llamo mi ninfo, no se conforma Acá vamos y ya quiere una segunda ronda Loca, loquita, con que se lo ponga Tenga, yo te voy a poner a hablar la lengua Poseía, vos que tus ojos se pierdan Y sin decirte, no se te elevan las piernas Una nada, me sacan a de hacerlo, a mí me contagian Pura maldad, se nota que se crió entre los palian Traficando música por tonelada Traficando música por tonelada DJ, DJ, Ryder Me Una elegancia en los mixers La fuerza, el regreso Aunque me heriste, yo te deseo el bien Pudiéndote hacer el mal Porque en estos tiempos que le fallen aún no es normal Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me llamas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos Dime algo No te calles Ojalá y te enamores Te enamores de verte como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Este es mi error Favorito Y me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que tú vieras y me arremiento Pa' interior Favorito Tu color Favorito Por favor No me dejes visto Que te visto Pista W Aunque me hieras Que hagas lo que quieras Te juro que te extraño Y si yo pudiera Hacértelo de nuevo Aunque solo sea un juego Besarte el cuello en la cocina Y pegarte a la nevera Como antes Perfectos amantes Agarrarte por la cintura Y lentamente besarte Tú eres aparte No importa lo que pase Yo solo quiero que me abraces Tú sabes cómo se hace Entras en mi mente De una manera diferente Sabiendo que me mientes Será tu cuerpo caliente Es evidente que conmigo baby Tás que tú sientes la corriente No sé si ya tomaste Tus decisiones Dime pa' ya no dedicarte más canciones Ya ni me molesta que te hablen bien de mí Síguete que tú no estás misma Y beben las bendiciones Fuiste tú mi error Y sé que no fui el medidor Ahora pa' olvidarme de esto No me ayuda ni el alcohol Nadie a mí me lo hace igual Y eso me pone peor Que aunque trate de olvidarte En mi cama sigue tu olor Soy un infeliz, lo sé Ayer te quiere escribir Pero a tu número borré No te veo hace más de un mes Yo no te deseo el mal Pero bebé Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby tú te fuiste sin razón Pero no crees aprendiendo de los errores Fuiste mi error Favorito Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior Favorito Tu color Favorito Por favor No me dejes visto Que te evito Tengo a la fuerza Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Mi hijo te lleva a la voz. Peine lleno cuando lo sueno. Soy de los malos, también de los buenos. Flow Ferrari que rompe la calle. Un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie. La tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow. Una vez que amas con un browser. Sigue con ese paso. Te queda el caso. Muevelo. Tíbala. Dale un lastigazo. Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Ajá. Tú pediste más. No hables más. Dímelo. Ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Como suelta la cinturita. Si la ve. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego. Modélame ese pantalón caliente. La, la, la. Tú quieres esto, no te haga la boca. Oh. Aviso de tsunami, te es pendiente. Uh, oh. Que duerme conmigo, te lleva a la voz. Oh, man. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, man. Y me gusta cómo vacila. Vale, lobo, te vigila. Pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia, tienes que brillarlo. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime. Dime cómo lo tienes. Suave. Tú pediste más, no me más, dímelo. Sonando en la madre. Ella es una fuerza. Esa nena está dura. Mírala cómo se menea. Me tienes loco, you know. Ella en que algún flow va. Y tu figura. Me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando. Más, me gusta cómo te muevas así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guaina, 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 mami. Baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Guaina, 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 mami. Baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano. Hay rico, nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Él ya te prendemos y lo navegamos. Pa' punta cana no escapamos. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guaina, 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 mami. Baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Guaina, 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 mami. Baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Cuando toca, toca. Dijo la loca y se le echó la boca. Así que báilame, soca. Y perreo, perreo, y perreo. Listo amiga en el jangueo. Marihuana y fumateo. Laico y lo teo, teo. Y a lo loco conmigo. No a la noche castigo. Agua y diente contigo. Laico y lo teo, teo. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guaina, 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 mami. Baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Guaina, 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 mamá. Me baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar pa'l de piropo. Y es que por poco me quedo tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. ¿Por qué tanta culpa yo sin freno? Baby. Baby, disculpa los senos. Ajá, claro. Y si quizás tienes dueño. Pa' mí sabe más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. Ay, no me gusta, yo no te lo niego. Seas de barrio fina, baby. Te encanta el perreo. Ay, no me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el dos pa' uno no pide relevo. Ay, no me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Ah, mi hijita. Así que no te lo niego. Si cocinas como caminas, voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso. ¿Cuánto vale el peaje de ese expreso? Que te la voy a comer como si ayer lo hubiera salido de precio. Y se nota que no te agota contigo.